Música De Rikin es mitigar el riesgo Pero los bancos, volviendo a esa palabrita Con hipocresía Lo que quieren hacer es eliminar el riesgo Y al eliminar el riesgo Están eliminando la competencia Ese es, acá se habla de que Esto es tema de reguladores Que esto es un tema político Y que esto es un tema comercial Yo lo revertiría y diría que Primero un tema comercial Los bancos tienen sus nichos Los quieren seguir conservando Y agrandando En desmedro de ir contra nuestra profesión Cosa que a la larga Creo que están equivocados Porque nosotros no somos la competencia Que ellos creen que somos Somos complementos de las cosas que hacen Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos Es porque ellos al minoreo no lo quieren atender Al mercado chico A las operaciones chicas no la quieren atender Y a la larga nosotros las terminamos atendiendo Y nos terminamos cubriendo con ellos O sea que terminan siendo parte de nuestra operativa Pero no sé por qué motivo Verdaderamente nos están dejando de lado Están cerrando empresas de mucha tradición De muchos años Con mucha gente atrás Muchas familias atrás Y están llevando lo que hoy nosotros Nos encargamos de que sea formal A mercados informales Lo que genera un gran problema Para cualquier país Porque ahí hay un tema de seguridad Ahí se pierde totalmente la transparencia Que es lo que hoy se quiere Que cada vez haya más Entiendo Pero lo que pasa es que no nos dan La chance de cumplirlas Simplemente por el hecho de ser Casas de cambio Empresas de servicio financiero El caso de las microempresas En México Simplemente con el rótulo De lo que tú sos Te cierran No te dan la chance Que es lo que nosotros pedimos Dame condiciones Pedime condiciones Trabajá tranquilo Trabajamos espalda con espalda Si vos me cuidás Yo me estoy cuidando también Entonces Pero no No dicen Para trabajar conmigo Necesitas cumplir esto Esto y esto No Están llevando las reglas Las reglas están claras Capaz que demasiado altas O capaz que También el GAFI Tendría que Reafirmarla Y bajarlas Más a lo normal Explicando Que es lo que pretende el GAFI Porque ellos se agarran Con que no Las reglas del GAFI Nos dicen esto Y nosotros no queremos Correr riesgo Tenemos riesgo reputacional Corremos riesgo Monetario Porque nos puede llegar A costar Un problema Con una institución De la de ustedes Una multa muy importante Que no la cubrimos Con lo que ganamos Entonces Pero Vuelvo a repetir Creo que a la larga Hay cosas que son reales Hay cosas que son hablables Hay cosas que se pueden mejorar Pero hay otras Que son excusas Y puras excusas Pero están nosotros Seguir peleándola No podemos Bajar los brazos Estamos trabajando En cosas legales Estamos trabajando En el mercado En el mercado Que los países Lo necesitan Somos Muchas veces También Los que generamos Que los precios No se disparen Que los bancos No se abusen Y abran los spread Porque nosotros Somos los que Los limitamos Y generamos Mejores condiciones Para el cliente Entonces digo Hay que seguir Luchándola No podemos Bajar los brazos La idea nuestra De habernos juntado En Si hace fin En la comisión Del Mercosur Hoy Estamos hablando Con otros colegas De México Y de España Como para ver Si cada uno Con sus asociaciones Yo personalmente Soy muy hincha Del gremio Y que el gremio Nucle A todas las instituciones De cada uno De los países Después nosotros Nucleándonos Según sectores Sudamérica Centroamérica Europa Ir juntando satélites Para poder lograr Un mayor volumen Un mayor peso En nuestras demandas